Un paseo, de todas maneras como ustedes yo paseo A los grandes yo los veo chicos y a la firme a los chicos ni siquiera los veo A los chicos ni siquiera los veo, si tú ves los chicos grandes entonces Tú pues debes ser un gran trofeo, eres un fariseo, soy un grisero Ese es tan chato que si me pongo aquí, no lo veo Ey loco, al final esto solo me delestrea Ey loco, tranquilo, tú no me das pelea Contigo ya ni hablo, ya aquí ni lo vea Hoy sale del paseo, yo traigo correas De lo que lo vea, me estás hablando Mírame fijo, mírame, dime a quién estás mirando Idiota, hasta cuándo Te escucho rapear pero a la firme están raspando Están raspando tu raspasto, yo te ganó en esto Tienes cara de caballo, raspas pasto O es que yo vengo el basto, el basto elástico plástico Para ganar este rap, pero tan básico Ey, este men al final no me supera, no toca pasto Pero sí, lo tocas entera Ey men, ey, tú tampoco me supieras Pero espero que lo hagas de diferente manera Por la hueva solamente son una sarta de criaturas Que no aportan ni mierda a la cultura Estamos aquí rapeando de forma muy dura Y ustedes no aportan solamente, son pastura No aportar pa' tus 30 años sin trabajar Sin darte planta y pan a ti más Con una comida de coro Yo se me levanto a la mañana para venir a rapear Ey, coño, es lo que voy a ganar Es normal hablar porque solo puedes criticar Esta es la que no me escala Dice, no sabés donde miro, pero igual va a la bala Siempre Yo